Así se ven los grandes centros de vacunación en Alemania y es que millones ya han recibido sus vacunas. Una buena noticia, pero las cifras oficiales demuestran que el ritmo de vacunación diaria de alrededor de 190 mil vacunas debería triplicarse si el país quiere evitar subirse a la cresta de una cuarta ola marcada por la prevalencia de la variante Delta. Bienvenidos a nuestro especial de COVID-19. Soy Juliana González. Aunque Alemania tiene suficientes dosis disponibles, no todos parecen tener tiempo para agendar su cita. Por eso la compañía de trenes de Berlín se suma a la campaña de vacunación y ofrece una travesía sobre ruedas. Esto no es un típico viaje en tren, sino una nueva iniciativa para aumentar la tasa de vacunación. Otro esfuerzo por convencer a los residentes en Berlín que aún no están vacunados. Por ello han compartido este tren de cercanía en un centro de vacunación contra la COVID-19. En el tren, el médico aplica la vacuna monodosis de Johnson & Johnson. Me alegro y estoy orgullosa de haberlo hecho. Y que solamente hace falta una dosis. Me dolió un poco el brazo, pero ahora todo está bien. Ante el descenso de nuevas vacunaciones, el operador ferroviario del país quiere probar algo nuevo. Hoy trabajamos por orden de llegada. Los que se suben al tren recibirán su vacuna. Queremos ver si la oferta es bien recibida. Por eso Andreas Rezin quería estar bien temprano en la estación de Treptover Park. Un amigo le contó sobre la campaña. Pensé, ¿por qué no? Se hace en el tren y solamente tienes que subirte, sentarte y esperar hasta que te llamen. Es mucho más fácil que hacer una cita con el médico. Pero sus esperanzas se desvanecieron cuando llegó el tren. Había tanta gente interesada en esta campaña en un solo día que él y muchos más se quedaron en el andén por falta de espacio. No tengo palabras, no sé qué decir. Algunos bajaron del tren inmunizados, pero está claro que la empresa de los ferrocarriles berlineses subestimó la demanda. La ciudad intenta aumentar la tasa de vacunación con creatividad y muchos residentes esperan que el tren de vacunación vuelva a circular pronto por las vías de la capital alemana. Para que se hagan una idea respecto al número de dosis de vacunas contra el coronavirus, los que han recibido al menos una inyección representan, eso sí, el 65,6 por ciento de la población, mientras que los que están totalmente vacunados se acercan al 60 por ciento. Y a nuestro programa de hoy hemos invitado a Jens Holtz, profesor de salud global de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Fulda. Gracias, profesor Holtz, por aceptar nuestra invitación. En el caso de Alemania, ¿qué ha funcionado, según su experiencia, bien en esta campaña masiva de vacunación? Mire, ha habido bastante crítica frente a la actividad de vacunación a Alemania, pero hay que reconocer que es una tarea enorme que hay que superar dentro de poco tiempo y hay algunas cosas que sí han funcionado bien. Por ejemplo, hay que ver que habría que coordinar distintos sectores, actores bastante diversos, porque tenemos aquí en Alemania un sistema que se llama corporatista, es decir, que son las corporaciones que manejan la cosa. Además, hay una serie de ONT que estaban participando y distintos desesores a distintos niveles políticos. Y a pesar de toda esa fragmentación al final y a pesar de los problemas que había, ha funcionado bastante bien. Profesor Holtz, sin embargo, vemos que desde hace semanas apenas se supera la barrera del 60% de vacunados completos, a pesar de tener dosis disponibles. ¿Cómo se explica que se ralentice este proceso? Bueno, yo creo que hay varios factores. Por una parte, se están cerrando los centros de vacunación y la responsabilidad de vacunar a la gente pasa a los médicos, tantos ambulatorios como de empresa. Pero yo creo que hay otras razones detrás. Por ejemplo, yo creo que hay un grupo de personas que estaban convencidas, en principio, de los beneficios de la vacuna. Por cierto, esos están vacunados ya. Pero alguna gente mantiene algunas dudas respecto a la efectividad, sobre todo, y eso se debe parcialmente a ese tipo de overkill en la comunicación de riesgo que había en Alemania, que parecía siempre un poco sesgado y causaba dudas. Y además, algunos políticos intentaron sacar provecho individual de la pandemia. Y ahora mucha gente, alguna gente se está preguntando frente a las noticias de que la duración de la vacuna es de medio año, ocho meses. O sea, tiene una vida media bastante corta. Y alguna gente empieza a preguntarse por qué no pasar o saltar la primera fase o la primera ola de vacunación y otra vez me incorpere en la segunda ola. Eso es un punto bastante interesante. ¿Y qué se puede hacer si no se alcanza ese 85% que es como la meta de la vacunación para conseguir la inmunidad? Bueno, yo creo que es de todas formas muy poco probable que se alcance esa meta. Y es bastante real la situación de que no se alcance. Así que no es hipotética la pregunta, sino bastante real. Y uno ve también en los países que aplicaron un lockdown muy estricto, como Nueva Zelanda, Australia, Japón. Ahí esos países están experimentando retrocesos en este momento. Lo que pasa es que hay que estar preparado de vivir un poco tiempo más con el virus y corregir algunas de las decisiones que se tomaron al principio de forma muy prematura, un poco más sensato y ver cómo proteger a la gente a pesar de no haber vacunado a todo el mundo. Gracias, James Holtz, profesor de Salud Global de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Fulda, por estos análisis. Y hasta pronto. Y ahora nos vamos a Hungría. Y es que este es el primer miembro de la Unión Europea en ofrecer la tercera dosis. Una buena noticia para aquellos que se hubieran vacunado, por ejemplo, con Sinopharm, según las primeras informaciones. Pero aunque Hungría brille en ese campo, el trato a su personal de salud está muy lejos de ser idóneo. Me llamo Cristina Silag y tengo 53 años. Trabajo desde hace 34 años en el sector de salud pública y actualmente soy directora de una residencia de ancianos en una ciudad cerca de Budapest. El primero de marzo estaba en el trabajo y todo el día estuve intentando contener el llanto. Después de 34 años, cuatro meses y seis días, así decía en mi hoja, nunca olvidaré estas cifras. Me sentí despreciada. Trabajo desde 1983 en la salud pública. Desde 1992 me dedico a los cuidados intensivos. Solo puedo decir que desde el cambio político no habíamos recibido un golpe como el de ahora. Cristina Silag trabajaba hasta marzo de este año en urgencias, Gabor Sebastián en cuidados intensivos. Luego, en la cúspide de la tercera ola de coronavirus, el gobierno húngaro le retiró mediante una nueva ley el estatus de funcionario al personal sanitario. Se desea una mayor efectividad y flexibilidad en un sistema sanitario plagado por problemas financieros. Eso afecta sobre todo a los cuidadores sanitarios que pueden ser despedidos fácilmente. Además, su contratista los puede trasladar a otra sede sin dar explicación por un periodo de hasta dos años y todo sin recibir aumento salarial. El personal sanitario húngaro fue obligado a aceptar las nuevas condiciones o renunciar. Desde entonces no tienen permitido hablar con la prensa. Ambos entrevistados estuvieron dispuestos a hablar con la condición de que no mostremos dónde trabajan. Algo que me pareció muy negativo fue que antes de la ley no se buscó el diálogo. Imponer un nuevo contrato sin siquiera preguntar a la otra parte me parece injusto. Otro problema es que la ley es muy poco clara tanto en lo relacionado a los turnos como a las horas extra, las tareas y las vacaciones. Uno no sabía qué le esperaba. Mientras el gobierno húngaro duplicó el salario de los médicos durante la pandemia, los cuidadores de enfermos casi no recibieron suplementos. Por ello, unos 3.000 abandonaron el sistema sanitario. Adriana Sous, presidenta del Sindicato Independiente para los Trabajadores del Sector Sanitario, teme que otros cuidadores de enfermos también le den la espalda al sistema. Los foros para la representación de intereses en el sistema de salud casi desaparecieron. Se cancelaron los contratos por tarifas. Y la manera típica de protestar, o sea, no querer continuar, sino simplemente renunciar, se les prohibió durante la pandemia a quienes aceptaron las nuevas condiciones. Para los trabajadores es muy difícil mostrar que no están de acuerdo con la situación y que no apoyan estas condiciones. Muchos realmente no quieren continuar. Como muchas otras enfermeras y cuidadores de enfermos, Cristina Silag no aceptó las nuevas reglas, no firmó y perdió su trabajo. Sin embargo, ella no desiste en su pasión de querer ayudar a otros. En el momento en que abandoné la salud pública, me encontraba en un mal estado físico y mental. Por eso creo que la renuncia fue una buena decisión. Desde entonces han pasado muchas cosas. Quise regresar a mi trabajo como autónoma, pero no me lo permitieron. Aún así, no podía quedarme con los brazos cruzados durante la pandemia, pues la situación era muy grave. Por eso decidí trabajar como voluntaria en una estación de COVID en Budapest. Gabor Sebastián decidió firmar el nuevo contrato, aunque lo critica con vehemencia. Me gusta mucho mi trabajo. Intento hacerlo de buena fe y creo que no puedo dejar sola a la gente con la que ya he trabajado tanto tiempo y con la que he vivido muchas cosas. ¿Qué habría sido de este país si todos los cuidadores de enfermos nos hubiéramos levantado y marchado? ¿Qué habría pasado con las personas que salvamos? Hoy, por ejemplo, llegó un hombre y dijo, gracias, usted es maravilloso. Eso es todo lo que necesito. Y gracias al personal de salud. Y hasta aquí nuestro especial de COVID-19. Ustedes cuídense mucho y nos vemos en la próxima emisión. ¡Gracias! ¡Gracias!